Con mucho cariño para todos los presentes Nuestro juramento Vamos a cantarlo, ¿sí? Oh, puedo verte triste Porque me matas Tu carita de buena, mi dulce amor Lo cantamos Me duele tanto el llanto Que tú derramas Que se llena de angustia Mi corazón Yo sufro y decirle Si tú entristeces Vamos a cantarlo, es más cerquita aquí Vivo a la quiza Escribiré la historia De nuestro Con todo el alma De sentimientos La describiré con sangre Tinta sangre del corazón Ferece el aniversario Venga, venga, venga Oye, la madre, venga Con fuerza, fuerza es todo Ustedes me acompañan con el cuerito Vienen conmigo Y tu amor Y tu amor es Yo te prometo Vamos a escribir Una historia de amor Ahora Escribiré la De nuestro amor De nuestro amor Con todo el alma De sentimientos La escribiré con sangre Tinta sangre del corazón Una vez más arriba Venga Arriba, arriba, arriba Vengan las palmitas arriba Vengan, vengan Eso Si tú no eres Yo te prometo Escribiré la historia De nuestro amor Con todo el alma De sentimientos De la escribiré con sangre Tinta sangre del corazón Gracias Bendiciones, gracias